hola que tal de nuevo amigos de youtube soy superyo y aquí estamos de nuevo para hacer un unboxing de la playstation mini ya que ha estado de oferta bueno está de oferta a día de hoy lleva lleva unos días a 25 30 euros dependiendo donde la encontréis y bueno yo la han comprado en game a 30 euros y aquí la tengo no me entra dentro del plano no la puedo alejar más y bueno pues aquí está mi playstation mini tenía muchas ganas de tenerla pero 100 euros me pareció un precio excesivo y 30 euros pues bueno pues ya me parece un precio más asumible así que nada aquí la tenemos esta es la cajita viene empaquetada súper chula aquí podemos ver todo lo que nos trae la caja la consola dos mandos cable hdmi y cable de alimentación pero no nos trae conector a la corriente porque bueno el cable de alimentación se conecta perdón al puerto del usb de la tele o sea no hace falta un conector de corriente tanto la super nintendo classic mini como la nes mini se conectan al usb de la tele y es lo que le da corriente no pues esta consola es exactamente lo mismo en la parte de abajo nos aparece un montón de información aquí pues atención playstation como mola y volvemos al principio vamos vamos bueno y la parte de atrás hombre que no nos podemos olvidar de la parte de atrás que aparece un montón de información un pequeño apartado donde nos dice disfruta de los 20 mejores juegos de la consola playstation precarregados para jugar a ver 20 de los mejores juegos depende de donde de donde haya sido no depende de de qué país vale porque sí que el battle arenato siden aquí en españa el culbo a ver dos podríamos decir que que fueron buenos en su día el destrucción derby el final fantasy 7 el gran tef auto el or wall el metal gear solid el rayman el resident evil persona creo que no llegó aquí en su día pero ahora en esta edición sí o sea que en su día no llegó el ray racer 4 el super puzle fighter 4 el will arms y el teken 3 y el ship on fighter esos fueron buenos juegos no los mejores pero sí que fueron buenos juegos algunos algunos como el metal gear si que fue un juegazo no un juegazo sino uno de los mejores de todo el catálogo de playstation y el final fantasy 7 también uno de los mejores juegos de todo su catálogo eso sí estaban en español sobre todo el metal gear solid que hablaban hablaban en español sin embargo aquí están todos y cada uno de los 20 juegos en inglés en ninguno ni hablan ni tienen subtítulos en español por lo cual yo entiendo que la gente no haya querido esta consola no hayan querido pagar 100 euros y ha sido ponerla a 25 o 30 euros y por ejemplo en game estaban agotadas en mi ciudad no sé por qué si han tenido reabastecimiento o gente que después de reservar la consola se ha echado atrás y de repente en el game más cercano de mi casa ha vuelto a ver de un día para otro stock ya os digo que de un día para otro ha habido stock yo creo que hay gente que aún así se ha echado atrás y no ha ido a recoger su consola reservada y por eso yo he tenido la suerte pues de tener esta maravilla de consola vamos a ver también os digo joder una caja dentro de otra caja y ahora otra caja más esto es un puñetero chiste a ver bueno si aquí lo primero que aparece después de vaciar una segunda caja es la consola lo primero que aparece que mola un montón es muy bonita por aquí abajo han salido unos papeles unos papeles que son clavados a los papeles originales de la primera playstation y es que mola que es exactamente como fue la playstation clásica o sea los dibujos son exactamente iguales bueno un poco más como como si fuera tipo de forme no pequeñitos y cabezones el mando es más cuco más pequeñito más regordete más más chibi podríamos decir no está gracioso mola un montón vamos a dejarlo por aquí por un lado vamos a abrir la caja vamos a sacar la consola que es lo que más mola así que vamos a dejarla por aquí por un ladito y vamos a seguir abriendo porque por aquí de abajo tenemos más cosas o no sé cómo se abre esto porque es un puñetero puzzle esta caja es un puzzle yo no sé cómo se abre esta caja de verdad abrimos por aquí abrimos por aquí y por aquí debajo sacamos es que es un rompecabezas yo no sé quién inventó esta maldita caja de verdad pero es 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 flipante es flipante a ver que yo entiendo que en su día costará 100 euros la consola pero se hubieran metido realmente los juegos que tenían que meter y que si esta consola se lanza en españa y en su día el metal gear solid estuvo en español que metieran la versión en español no que hicieran una consola genérica para para todo el planeta y el final fantasy 7 estaba traducido no no doblado porque no tenían voces las voces eran vale y el abez odyssey estaba traducido y doblado al español pues lo pones en español ya que estaba doblado al español hablaban en español vale pues coges y en la región de habla hispana lo pones en español no en españa sino en todas las regiones de habla hispana estaba en español pues lo pones en español y no haces algo genérico pero bueno y metes los 10 mejores juegos de cada región porque en américa tendrían sus 10 mejores juegos en latinoamérica tendrían sus 10 mejores juegos en asia sus 10 mejores juegos y en europa sus 10 mejores juegos no pues en cada país sus 10 mejores juegos y con los idiomas que corresponden bueno aquí tenemos un cable hdmi que se ve bastante largo la verdad que bueno pues mola aquí tenemos el cable de carga que la verdad es que se ve bastante largo la verdad es que mola porque así pues tener la consola lejos de la tele ya que tenemos los mandos con un cable que aunque se ve bastante largo siempre se va a hacer corto por el hecho de que ya estamos acostumbrados a jugar sin cables y seguramente que vamos a dar algún tirón sin querer son cables con conexión usb y no creo que podamos jugar con cualquier otro mando que tengamos usb por ahí por casa pero si podemos ponerle alguna algún adaptador algún alargador usb para tener aún más cable y tener la consola pues debajo de la tele en el salón y en vez de tener pues este pedazo de cable hdmi y este pedazo de cable de alimentación y tener la consola cerca de ti para tener este cable y no pegar tirones pues siempre puedes poner un alargador de cable de hdmi que vale tres euros tres metros y te apañas con eso y de hecho pues lo bueno es que tienes uno y dos mandos exactamente iguales y ya veis que la caja ahora sí que sí se queda pelada ya no hay nada más dentro así que bueno vamos a meter a ver por aquí las cosas vamos a dejar el cable por aquí dejamos este por aquí apartamos esto ya no sé es que no sé ni dónde apartarlo lo apartamos por aquí y vamos a ver la play en sí la voy a dejar dentro de su envoltorio porque es que no la voy a abrir ahora mismo ni nada pero la play es exactamente igual que era en su día con su botón de reset su botón de power y su botón de open que suena el reset no suena así sí suena ahora sí suena mola mola la verdad es que mola ahí tenemos los puertos usb para los botones la consola por debajo las mismas rejillas de salida y a mí lo que me hubiera gustado era que hubiera sido por detrás igual que hubieran hecho la versión principal o sea la versión principal tenía las entradas rca tenía un montón de conexiones por detrás tenía un puerto link para juntar una consola con otra para si tú querías jugar por ejemplo al command and conquer que venía tú te comprabas el juego command and conquer y venía dos discos los soviéticos y los aliados tú metías en tu consola el disco de los soviéticos y conectabas tu consola a tu tele un amigo se metía el disco de los aliados y conectaba la consola a otra tele juntabais la tele culo con culo o sea para no ver la tele de la otra persona y conectabais el puerto link con un cable y las dos consolas se sincronizaban y era jugar a un juego de estrategia donde todo era negro menos donde estaba tu ejército y según tu ejército iba ampliando mapa ampliando mapa tu ejército iba moviéndose por el mapa pues iba despejando mapa hasta que encontrabas al enemigo que tú no sabías en qué zona del mapa iba a estar hasta que lo encontrabas y en ese momento se armaba la batalla del siglo era muy bueno muy bueno y por ejemplo en la play 2 se podía jugar de esa misma forma el gran turismo a pantalla completa en la play 2 en los primeros modelos estaba el puerto y link para jugar a pantalla completa cada uno con su tele porque por ejemplo aquí sí que han puesto que esta tapita se podía quitar obviamente ahora no se va a poder quitar ya que había un puerto de expansión donde tú podías poner una cosa que se llamaba datelcar que tenía yo por ejemplo tenía una y tenía más de mil códigos que te daba acceso a un montón de trucos para depende que juegos por ejemplo en el metal gear te daba invulnerabilidad balas ilimitadas te volvía invisible bueno pues trucos que tenías gracias a pasarte el juego por ejemplo te daba la cinta de invisibilidad o tener el traje de smoking o cosas así pues tú ya las tenías desde un principio y en depende que juegos pues tenías vidas infinitas o continúes ilimitados para poder pasarte el juego o eras inmortal simplemente y así te pasabas sabías que te ibas a pasar el juego porque como eras inmortal pues pues a tomar por saco y hubiera molado que ya que hacían la versión de la consola con esta tapita porque luego también desapareció esta tapita pues ya que han puesto esto podían haber puesto las demás conexiones que había las podían haber simulado de alguna manera pero está muy muy bien está muy currada y con las entradas de aire y y lo de las memorical y todo está muy muy bien muy currada esta mini Playstation espero la segunda espero la segunda y que y que en la Playstation Classic Mini 2 se le ocurren un poco más y metan a un juego que de verdad merezca la pena como a tomar por saco una botella como por ejemplo el Gran Turismo en la consola porque vale que aquí no lo hayan metido porque obviamente ¿pa' qué vas a meter el Gran Turismo? si no has puesto los mantos con los justics ¿pa' qué vas a meter a ver que aquí por ejemplo también está el Metal Gear que si Comantis te movía te movía el mando con la vibración y estos mandos yo creo que no tienen vibración pero sin embargo sí que te han metido el Metal Gear y juraría yo que no tienen vibración estos mandos pues oye haber metido el Gran Turismo aunque no tengas las palancas analógicas pues juegas con la cruceta que tampoco pasa nada es más yo juego con la cruceta a día de hoy a los juegos de coches porque yo con las palancas soy un cazurro todavía jugando a los juegos de coches se me da fatal soy malísimo pero malísimo malísimo así que bueno esto es todo amigos creo que ya me he enrollado bastante 17 minutos y 18 segundos ahora mismo encima me estoy medio durmiendo que tengo un sueño del copón y me parece que voy a conectarla ahora mismo y a ver si puedo echar una partidita antes de dormirme que son las tantas ya de la madrugada así que nada yo con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós